Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, con quedarte pendiente, porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Cuando enteré mis brazos, tú me decías que no lo querías Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 amí Música Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Utilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre llorarás Arrepentirás Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dices Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Música Prometiste volver Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre llorarás Arrepentirás Y besarás el suelo Sé que vas a volver Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Un te quiero Y te voy a arrancar el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el filo de mis labios Y lágrimas de sangre O no, solo me ves Y lo devoraré K preferred K protesto A pesar de tanto tiempo Todavía te amo, te amo, te amo Te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Yo no sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cual y ayer Estoy pensando en ti Vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres regresar Voy a enloquecer Voy a enloquecer Es vivir Es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sintiendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente, por si quieres regresar Regresar, estoy muriendo por ti Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos, golpeaba a saber Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis brazos, tú me decías Que no lo querías Solo sé, que te vas con él Porque no suponerse, lo que me ofrecías La batalla, con quedarte pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Que no suponerse, lo que me ofrecías Si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis brazos tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas a poner porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque yo regresaré Y serás mía para siempre Ay, es amor, es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Prometiste volver Han pasado tres infiernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Utilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre Y llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce Como dices Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo A ver si la venganza es tan dulce Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Hoy se han secado Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me ves Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Uy, te quiero Y te voy a arrancar el corazón Con estas manos Y lo devoraré Con el filo De mis labios A pesar de tanto tiempo Todavía te amo Te amo, te amo Te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé Por qué la vida es así Yo no sé Por qué nos hace sufrir Yo no sé Si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Yo no sé Sé que no te puedo olvidar Solo sé Que hablaré con la verdad Hoy Igual Que ayer Que estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño Te extraño, chancho, chancho Te amo Y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor Se va No sé No sé cómo entender El dolor Que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor Se va No sé cómo Explicar Y la llamada Solamente Por si quieres regresar Voy a enloquecer Estar Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño Te extraño, chancho, chancho Te amo Y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor Se va No sé cómo Entender Y el dolor Que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor Se va No sé cómo Explicar Y la llamada Solamente Por si quieres regresar 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 Estoy muriendo Por ti Regresar LeSmile Enloquecer Enloquecer No sé cómo Regresar Enloquecer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.